Hola amigos del Pescador de Zona Pesca ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión queríamos mostrarles un conjunto térmico ahora que estamos en pleno frío la verdad es que es importante estar abrigado y que mejor que tener un conjunto térmico debajo como primera pie esto viene por ejemplo camiseta con cuello redondo en conjunto con un pantalón con elástico en la cintura lo cual permite mayor comodidad tiene puño también en la parte del tobillo este tipo de tela es una tela micro perforada lo cual permite que la humedad del cuerpo cuando uno transpire se libere y te mantenga la temperatura del cuerpo eso sí, evitando estar transpirado y manteniendo el calor la verdad que está muy buena y tiene un precio promocional de 8.190 pesos que lo pueden abonar con tarjeta y si lo abonan en efectivo o transferencia tienen un 15% de descuento el conjunto camiseta y pantalón así que no suberman vienen desde el XS hasta el XXXL vienen muchos talles vienen en color negro y ya les digo son súper cómodos para llevar debajo de la piel ya sea para el uso de la pesca para el uso cotidiano la verdad que está muy bueno y mantiene muy bien la temperatura así que bueno ya saben tienen nuestros datos al pie de la pantalla o algo ya nos escriben nos consultan por cualquier talle pueden ir probárselo no hay ningún problema así que los esperamos vamos a ver vamos a ver a площas vamos a ver vamos a ver conremos Gracias por ver el video